Me gusta despertar Y amanecer pensando en ti Imaginarte pasear por el jardín Humedecida en el aroma de un jazmín Me gusta despertar Y desear tu beso en mi boca Mimetizarme en un rincón Para escuchar tu corazón Imaginarte enamorada como yo Me gusta despertar Tatuar tu nombre en las ganas de mi piel Besar tu alma con la mirada Ser tu silencio Y amarte en tus deseos Me descubrirás Al despertar Me gusta despertar Tatuar tu nombre en las ganas de mi piel Y empezar tu alma con la mirada Ser tu silencio Tu grito al viento Me gusta despertar Y caminar Sobre este amor extraño Que amo tanto Que amo tanto Aquí me tienes Y si deseas Y si deseas enamorarte En tus deseos Me descubrirás Al despertar 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 Al despertar